Música Bueno, hay una primera coproducción de Animex Studios con Estados Unidos que eso es de una gran importancia ¿Cuál es la historia? Pues la historia es también muy interesante porque ya habíamos hecho La Leyenda de la Nahuala la gente quería que hiciéramos La Leyenda de la Llorona y seguir esas aventuras tuve la oportunidad de escribir para Anime Studios una coproducción entre dos estudios mexicanos de animación y salió La Leyenda de la Llorona con gran éxito y después La Leyenda de las Momias de Guanajuato ambas tuve oportunidad de escribirlas y soy productor ejecutivo sin embargo, eso me dio oportunidad de no meterme de lleno en esas producciones sino buscar una nueva aventura, un nuevo reto y ahora es ¿qué pasa si llevamos una película mexicana y tratamos de incursionar a Hollywood? Y la verdad es que fue todo un reto como nada de lo que me esperaba me aventé con los ojos cerrados esperando caer en blandito y caí en la oficina de Edward James Olmos un gran actor, productor, director mexicano-americano que le gustó mucho la idea de hacer una coproducción México-Estados Unidos de llegarle a todos nuestros paisanos allá en ese país y entonces hicimos una película que habla sobre un pajarito que sale de Cholula un loro es un perico mexicano, correcto sale de Cholula sale de Cholula, del mero zócalo un árbol ficticio que colocamos ahí pero otra vez regresando a nuestras raíces poblanas y sale en búsqueda de un superhéroe de Hollywood que se llama el americano para ayudar a su familia y en el camino, en el viaje pues él va aprendiendo va creciendo va dándose cuenta que el héroe que él estaba buscando afuera estaba dentro de sí mismo entonces es una historia que se relaciona mucho con nuestros paisanos que van allá en búsqueda del sueño americano muchos de ellos lo consiguen pero muchos de ellos también deciden regresar a su país y aquí pueden hacer también grandes cosas entonces es un mensaje de algo muy positivo entre México y Estados Unidos esa estrecha relación con nuestros paisanos de allá está llena de colorido mexicano y la verdad es que las exigencias sí fueron al nivel de Hollywood y los presupuestos fueron mexicanos entonces el gran reto fue cómo convencemos a gente que ha trabajado en Disney en Nickelodeon al mismo Edward James Olmos al productor de los Simpsons Phil Roman que también es nuestro socio y productor ejecutivo a que la película la pudiéramos estrenar con calidad allá y lo demostramos y la verdad es que están sorprendidos por la textura, los colores, la ambientación el ritmo y el talento de los mexicanos que hicimos las voces me encantaría compartirles el tráiler de la película para que vean de qué estamos hablando esperando que les guste también mucho ahora penetrar a Hollywood debe ser excitante sí, es muy difícil es muy difícil todas las canas y las arrugas que me han salido estos últimos tres años fue por tanta presión me demandaron como yo no tenía idea hacer el cine mexicano es difícil pero llegar a los estándares de allá y tratar de comprender cómo son los sindicatos y cómo son las reglas aquí en México estamos acostumbrados de que pues todo es hermandad mexicana y todos son favores y todos estamos acostumbrados a que con poquito dinero hacemos grandes cosas allá es estás haciendo una película con ese dinero o sea es 20 veces menos de cualquier película cómo es posible y no te toman en serio entonces tienes que irlos convenciendo con hechos incluso la película nos la pidieron en estereoscópico para verla en 3D con lentes y nosotros pues no tenemos presupuesto para eso y preguntando pues eran cotizaciones en Estados Unidos de 500 mil dólares a un millón de dólares y nosotros en Tijuana desarrollamos el sistema 3D nada más con un amigo de Hollywood que nos decía nos asesoró de cómo hacerlo los principios y todo lo hicimos con ingenio mexicano con muy poquito dinero igual los actores tenemos grandes actores que pues nosotros los convencimos con encanto y pues con una naturalidad una honestidad que siempre nos caracterizan a los mexicanos y la verdad es que pues tenemos un gran talento al presupuesto mexicano que teníamos en un principio ¿el finalmente salió? va a salir se estrena en México y en Estados Unidos simultáneamente en el mes de agosto de este año hemos venido atrasando porque hemos venido afinando muchas cosas pero al final la vio Edward James Olmos y Phil Roman la exhibimos en el Festival Internacional de Cine Latino de San Diego y tuvimos tres salas llenas gente entusiasta las familias mexicanas incluso muchas mamás llorando de que el mensaje era muy bonito y que se la querían llevar y comunicar a sus hijos a sus nietos porque luego los que viven allá en Estados Unidos pierden ese encanto por México y esta película es como un inicio decirles ve tu cultura ve tus raíces que bonitas son los directores actores y actrices que han triunfado en Hollywood han abierto un camino indudablemente para ustedes para los mexicanos si sin duda sin duda y es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar y estamos trabajando en ello ¿has pensado en un Oscar? pues este no quisiera pensar ahorita en eso la verdad es que lo veo como algo muy muy lejano pero si siempre teniéndolo ahí como perspectiva como una meta que a lo mejor nunca la alcanzo pero si trabajar muy duro hacia esa dirección bueno este pues Ricardo Arnaiz tienes que viajar mucho tienes que ir de un lado para otro que bueno que tu oficina sigue en Puebla así es que bueno que no olvides a Puebla sin duda acuérdate que eres poblano distinguido gracias don y bueno pues nos vamos a ver en la exhibición en la premiere de la selección canina invitado don Enrique gracias ¿cuántos años tienes? 40 pues eres muy joven tienes toda la vida me siento joven me siento joven no que Dios te bendiga gracias que te vaya muy bien gracias nos vemos el próximo domingo amigos